La verdad que hay que felicitar a los compañeros de OyeTip por estas dos noticias que han sacado. Miren lo que dice la primera noticia, el mediador, dos puntos. Ábalos me ha llamado para que me reúna con el presidente de Canarias. Atención a esta noticia. Y lo mejor de esta noticia es que los compañeros de OyeTip han sacado el audio del mediador. Vamos a escucharlo. Vemos que el clavijo está moviendo fichas. Ahí han habido reuniones con Viviana, la de Ciudadanos y con la de Podemos. ¿Qué sucede? Ábalos habló con el presidente y le dijo Oye, tienes uno de los míos ahí, llámalo, siéntate con él, dile lo que sucede y que él se encargue. Ya está. Así fue. Yo me quedé loco. Digo, pero yo lo conozco. Dice, no, no. ¿Qué te llama? Y me llamó. Me ha convocado para el martes. Y me dijo, pero usted me conoce. Dice, bueno, yo lo conozco desde que usted es el alcalde. Y usted me conoce desde hace muchos años. Dice, pues nada, nos vemos el martes en mi despacho. Dice, vale. Pues ahí ya tenemos, amigos. Para quien quiera escucharlo, para quien quiera verlo. Ahí tenemos el mediador y, como le indica Ábalos, que hable con el presidente de Canarias. Ya tenemos a un ministro de España. Ojo. A uno de los más importantes. Ya relacionado con el mediador. Y, lógicamente, relacionado con el Tito Berni. Porque el Tito Berni, hay que decir, que era compañero de Ábalos. Ya dijo un mediador que Pachi López iba a esas fiestas. Ojo, que esas fiestas, que hablan de prostitutas, etcétera, que también iban mujeres. Ojo, que había para todos los bandos. Había para todos los bandos, para todos los gustos, como se dice. Pero dijo el mediador que estaba Pachi. Y también aquí nos dijo el abogado del mediador que había dos ministros que estaban... Habían indicios salpicados por este caso. Al parecer ya sale el primero.